hola 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 chicos y chicas qué tal cómo estáis bien me alegro yo también estoy bien bueno pues aquí estoy con un nuevo juego de magia que espero que os guste y lo disfrutéis mirad aquí tengo cuatro reyes negros mirad aquí los tenéis o voy a pedir una cosa o voy a pedir que soñemos con que estos cuatro reyes negros sean centauros del desierto sabéis lo que es un centro del desierto si no bueno cualquier caso os lo digo un centavo del desierto es un ser de la mitología griega mitad hombre mitad caballo bueno pues estos cuatro centauros del desierto iban cabalgando papá 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 y llevaban llevaban ya todo un día cabalgando y se encontraron con una cueva y dijeron vamos a descansar en esta cueva y había uno de los centauros este que estaba tremendamente cansado por lo tanto se fue a dormir y tuvo un sueño muy muy profundo tan profundo que llegó a soñar con una bonita sirena fijaos que bonita verdad y los otros tres centauros pues también estaban muy muy cansados en concreto este se sintió mucho más cansado que los demás por lo tanto dijo me voy a dormir y se durmió y también tuvo un sueño muy muy profundo tan profundo que también soñó con una bonita sirena y no se sabe si fue por el cansancio del viaje o por algún extraño embrujo de la cueva el caso es que el tercer centauro también se llevó a sentir tremendamente cansado muy muy cansado por lo tanto también se fue a dormir y tuvo un sueño muy profundo tan profundo que también llegó a soñar con una bonita sirena y cuenta la leyenda cuenta la leyenda que aquella noche los cuatro centauros del desierto soñaron con bellas sirenitas y esta es la historia de cuatro centauros del desierto que soñaron con hermosas sirenas pero la noche se acabó llegó la mañana y las sirenas desaparecieron ni rastro de ellas ya sólo quedaban los cuatro centauros del desierto aquí los tres y como última reflexión la siguiente los hombres soñamos con centauros los centauros soñaron con sirenas y a nosotros quien nos sueña os ha gustado si me ha leído bueno pues esto es muchas gracias por por ver el vídeo un fuerte abrazo de corazón y ya nos vemos en el próximo vale adiós